Quiero decir que para Cuba la causa palestina siempre ha sido, a lo largo de todos estos años, una causa que ha suscitado nuestra mayor solidaridad y que seguirá suscitándola mientras no se resuelva la terrible tragedia de ese hermano pueblo, que no es una tragedia causada por un conflicto interétnico ni por un conflicto religioso. Porque los pueblos árabes, palestinos, judíos y también cristianos han convivido durante siglos en forma pacífica en el territorio de lo que fue históricamente palestina. Y este conflicto es un conflicto artificialmente creado a partir de los intereses egoístas, intereses de dominación basados en la filosofía del despojo de grandes potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial que decidieron establecer un enclave de apoyo, crear un aliado incondicional en la zona estratégica del Medio Oriente. Estratégica por su ubicación geográfica, pero sobre todo por sus grandes riquezas petroleras. Y los principales responsables de esta vergüenza de nuestro siglo y del siglo pasado, porque es una vergüenza para la humanidad que todavía el pueblo palestino no pueda disfrutar de su legítimo derecho a tener su estado propio en su territorio con su capital histórica es una vergüenza motivada por la filosofía del despojo, por la filosofía de la dominación de quienes hoy y desde el año 1948 encabezan el Estado de Israel. No se trata de estar en contra del pueblo judío, que también tiene el mismo legítimo derecho que el pueblo palestino y que todos los pueblos de nuestro planeta a tener su propio estado y a convivir en paz. Se trata de la ideología fascista, de la ideología racista de quienes han dirigido ese estado durante todos estos años. Los sionistas, ideología reconocida por las propias Naciones Unidas como una ideología racista. Y la ideología imperialista, principalmente de Estados Unidos, que sigue apoyando incondicionalmente los crímenes del Estado de Israel contra el pueblo palestino y contra otros pueblos árabes, suministrándole el armamento, sosteniendo financieramente las aventuras militares, expansionistas y agresivas de esa camarilla que ostenta el poder en el Estado de Israel. El mundo no puede seguir permitiendo bajo ningún concepto que se siga cometiendo esta injusticia y estos graves crímenes casi cotidianos contra el pueblo palestino. Cuba expresa su rechazo al incumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas sobre el caso palestino. Es increíble que no se apliquen las resoluciones del Consejo de Seguridad en el caso de Palestina. Es increíble que Estados Unidos siga defendiendo las acciones militares y criminales del ejército de Israel contra el pueblo palestino y que vete todas las resoluciones que se pretenden aprobar en el Consejo de Seguridad para condenar esos crímenes. Es vergonzoso realmente.